Bienvenidos a su canal de dibujo favorito Kunz Art, donde aprendes a dibujar chido y así es amigos, el video de hoy les traigo el dibujo de Kane de The Amazing Digital Circus que va a estar muy pero muy bueno Este lo voy a hacer directamente con delineador, sin borrones, sin nada, nos va a quedar un dibujo muy chido Ok amigos, vamos a comenzar, lo primero que voy a estar haciendo es la zona de los ojos que es la parte principal y vamos a partir a hacer todo Ok, empezamos con los ojos Ok, tenemos el primero, ahora vamos a hacer el segundo un poquito más pequeño Y una vez que tenemos esto, comenzamos a hacer la zona de los dientes Ahora vamos con la zona del sombrero Muy bien amigos, ya que tenemos esto, vamos hacia la parte de abajo con los otros dientes Muy bien, una vez que tenemos ya esta zona de la cabeza, ahora nos vamos hacia el brazo que está sosteniendo la vara Después que tenemos esto, ahora comenzamos a hacer toda la zona del cuerpo Y hacemos el siguiente brazo Y ahora comenzamos a hacer la zona de las piernas Y ahora amigos vamos a pintar el resto del dibujo con color negro, pueden utilizar un marcador o lo que ustedes tengan ahí Y aparte vamos a hacer un pequeño borde en el dibujo ¡Gracias por ver el video! ahora amigos con el color rosa claro vamos a pintar la zona de las encías y haremos un poco de sombra también con el color mora ahora amigos con el color plata vamos a hacer un poco de sombras en el sombrero en el pantalón y en la solapa ahora amigos vamos a hacer un poco de sombra con el color negro y listo mis amigos así es como hemos terminado el dibujo de Kane la verdad es que quedó muy pero muy chido y muy fácil de hacerlo añádelo a tu colección de dibujos de The Amazing Digital Circus que están muy pero muy chidos amiguitos si quieres que haga más dibujos como este pues ya sabes deja un tremendo like suscríbete y comparte nos vemos hasta la próxima con otro videito nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!